En esta comparecencia me gustaría dar cuenta fundamentalmente de las medidas que la Consejería de Sanidad ha venido adoptando desde el mes de abril y de una manera resumida algunos aspectos que tienen que ver con la evolución de las esperas quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma. En una primera consideración debo señalar que la situación de las listas de espera ha evolucionado negativamente en el último año y medio, fundamentalmente. Ello tiene que ver, como es conocido y como se planteó a la hora de explicar el plan de ajuste y el plan económico financiero que aprobó la Junta de Castilla y León en el contexto de las iniciativas de todas las comunidades autónomas para la reducción del déficit y para el cumplimiento de los objetivos del déficit de las comunidades autónomas y del propio Reino de España. En ese contexto se adoptaron dos medidas, se tomaron dos medidas, yo las anuncié en la Cámara en el mes de julio del año 2012, que han tenido influencia en esta evolución de las listas de espera quirúrgica y que fundamentalmente son la eliminación de la autoconcertación en los centros hospitalarios de SACIL, las denominadas peonadas y, en segundo lugar, la reducción muy importante de la actividad de los conciertos para la actividad quirúrgica con centros privados. Globalmente, son medidas que permitieron una reducción del gasto algo superior a 29 millones de euros y que tuvieron, lógicamente, contribución a ese cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de los objetivos de déficit. Esto explica, en gran medida o en una buena medida, la evolución que a lo largo de 2012 siguieron las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. En paralelo y dentro del plan de ajuste se incorporaron otras medidas que han impactado positivamente en la actividad quirúrgica y en su evolución, fundamentalmente, el incremento de la jornada laboral que había sido planteado en Castilla y León y después planteado por el Gobierno de la Nación con carácter básico para el conjunto de comunidades autónomas y que ha permitido incrementar la actividad quirúrgica en la jornada ordinaria de nuestros trabajadores, en los centros públicos. Bien, es cierto que este incremento no ha absorbido en su totalidad la actividad quirúrgica que se realizaba o bien en autoconcertación o bien a través de conciertos con centros privados. Eso explica el incremento de la lista de espera del número de pacientes y de la demora media hasta alcanzar un máximo, como conocen sus señorías, de 39.914 pacientes en espera quirúrgica en el primer trimestre del año 2013 y en la información que la Consejería de Sanidad facilita trimestralmente, en este caso con efectos del día 30 de marzo de 2013. Debo señalar que la información de la consejería es trimestral, que la información de la actividad quirúrgica en la sanidad pública española no es homogénea, que desde luego desconocemos los datos de algunas comunidades autónomas y que los datos agregados del conjunto del Sistema Nacional de Salud, los últimos que ha difundido recientemente el Ministerio de Sanidad, se refieren a fecha de 31 de diciembre de 2012. Esto quizá genera una pequeña distorsión a la hora de valorar la evolución de las listas de espera, pues mientras en Castilla y León tenemos la información más actualizada de carácter trimestral, se añade información de carácter semestral que facilita y que responde a tiempos anteriores y facilita al Ministerio de Sanidad. Dicho de otra manera, de alguna forma se ha interpretado que la mejora o el empeoramiento de las demoras quirúrgicas en el año 2012 se ha interpretado sin ponerla en relación con la evolución que hemos tenido a lo largo del año 2013, porque si el máximo de pacientes le alcanzamos a fecha 30 de marzo, 39.914, debo recordar que en el segundo trimestre del año 2013, entre los meses de abril, mayo y junio, el número de pacientes se redujo en 3.217, que es el último dato cerrado, insisto, a 30 de junio de 2013. Esta reducción del entorno de un 8% del número de pacientes en espera quirúrgica tiene relación, en mi opinión, con las medidas que la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud comenzamos a adoptar a partir del mes de abril. Medidas que se adaptaron a la situación de cada uno de los hospitales. Yo quiero recordar a sus señorías que la situación en el conjunto de la comunidad autónoma es muy variable, que existe un número no pequeño de hospitales con pacientes en espera, el número de pacientes y demora que está en cifras muy razonables, mientras que los problemas en cuanto a número y a la demora media se concentran fundamentalmente en cuatro de los hospitales de la comunidad autónoma. Y eso explica demoras tan diferentes como los 32 días de demora media en el Hospital Río Carrión de Palencia o los 178 días de demora media en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Las razones son diversas, nosotros las hemos analizado con profundidad. Fundamentalmente los centros hospitalarios de menores dimensiones están en mejores condiciones para la gestión y la respuesta a las demandas quirúrgicas. Los centros grandes, con carácter general, tienen mayores dificultades por disponer de servicios de referencia, también en el ámbito quirúrgico y habitualmente servicios de referencia complejos, que consumen mucho tiempo de quirófano y que, por lo tanto, la gestión de la actividad quirúrgica, de la respuesta a las indicaciones quirúrgicas, es más complicada que en los hospitales de menores dimensiones. En segundo lugar, debo recordarles también que uno de los propósitos anunciados ya en esas medidas que incorporamos en abril es priorizar los casos más graves de acuerdo con las prioridades clínicas que establecen los profesionales a la hora de hacer las indicaciones quirúrgicas. Después tendremos oportunidad de entrar en este debate, pero una valoración global de la demora media o de la demora por especialidades probablemente nos esté dando poca información en relación con qué casos están incorporados en esa demora media, de qué gravedad o con qué prioridad clínica está establecido. Dicho de otra manera, cuando –y lo hacemos desde la consejería–, facilitamos los datos de la demora media por especialidades y planteamos, por ejemplo, la demora media en cirugía angiológica y vascular, no hemos sido hasta ahora capaces de discriminar cuál es el contenido de los pacientes que están en espera de una intervención en esa especialidad. Y como ustedes saben, ese contenido y esos pacientes, su gravedad, la gravedad de sus problemas es muy diversa. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de varices o de otros trastornos más graves que requieren intervención con mayor prioridad. por lo tanto, después lo señalaré, el sistema de información de listas de espera, vamos a mantenerle, pero vamos a añadir estos datos en función de la gravedad o de la prioridad clínica. Y con carácter general debo decirles que los casos más graves, y en particular la cirugía oncológica y los casos de cirugía cardíaca, estamos manteniendo con carácter general la intervención quirúrgica en un plazo no superior a 30 días. Hay siempre algún caso que lo supera, que intentamos corregirlo, monitorizando y haciendo el seguimiento casi diario de esta evolución, insisto, especialmente en los casos de mayor gravedad clínica. Esta prioridad que, como después les señalaré, si me permiten la expresión, juega en contra de la evolución de la demora media, explica, por ejemplo, que en el segundo trimestre del año 2013, hasta el mes de junio, el número de pacientes haya disminuido en 3.217, algo más, como decía antes, del 8% del total de pacientes que en marzo estaban en espera quirúrgica. Y, sin embargo, la demora media en ese trimestre solo se redujo en un día. La explicación es clara y es que estamos priorizando los casos más graves, a pesar de que, desde el punto de vista de la difusión o de la opinión, pues, a lo mejor hubiera sido más recomendable intentar reducir la demora media, porque es el dato que habitualmente parece que mide la evolución de las listas de espera. Y lo mide, pero lo mide de una manera muy poco discriminatoria, insisto, respecto a la gravedad y a la prioridad clínica de cada uno de los casos. Y, en tercer lugar, a la hora de hacer esta valoración, me gustaría recordar también que, a pesar de que en Castilla y León tenemos un serio problema con las listas de espera quirúrgicas, que estamos, en mi opinión, empezando a corregir, nuestra situación en la serie histórica que conocemos es que la demora media en Castilla y León ha sido y se ha mantenido en estos últimos años por debajo de la demora media del conjunto del Sistema Nacional de Salud. No es ningún motivo de satisfacción, no es ningún motivo de tranquilidad, pero es un dato objetivo que yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos un problema importante, pero debemos situarle en sus justos términos e, insisto, en los últimos años, la demora media se ha situado por debajo de la media del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Le recuerdo que, por ejemplo, en el año 2009, la diferencia en términos de demora media en Castilla y León respecto al Sistema Nacional de Salud era de cuatro días. Los ciudadanos de Castilla y León, como media, esperaban cuatro días menos que el conjunto de los ciudadanos españoles. A 31 de diciembre de 2012, esa diferencia es de tres días. Los ciudadanos de Castilla y León esperaban, 31 de diciembre, tres días menos que el conjunto de los ciudadanos españoles en lista de espera. Insisto en que este no es ningún motivo de satisfacción, pero es un dato que también debemos tener en cuenta a la hora de valorar cuál es la situación de nuestra comunidad autónoma. Y, como es una situación que nos preocupa, en el mes de abril planteamos un conjunto de medidas agrupadas en cinco aspectos que, globalmente, pretenden, pretendían reorientar esa evolución, reducir tanto el número de pacientes como la demora media y, especialmente, garantizar que los casos más graves pudieran ser atendidos con mayor rapidez y, especialmente, los casos oncológicos en ese periodo inferior a 30 días. Un conjunto de medidas que suponen un esfuerzo en términos de gasto de 12 millones de euros que ya estamos aplicando desde el mes de abril y que, como les decía, se orientan en cinco direcciones. La primera de ellas es la de incrementar la actividad con recursos propios, con la actividad pública en los hospitales de SACIL, aprovechando el incremento de la jornada laboral que se produjo el año pasado. Y, en ese sentido, esta actividad en jornada ordinaria ya se ha ido incrementando desde aproximadamente el mes de julio del año pasado, aunque, como antes les decía, no de una manera suficiente como para absorber todo lo que hacíamos a través de autoconcertación o de conciertos con centros privados. Y, en segundo lugar, para incrementar la actividad con nuestros medios, hemos procedido a autorizar la contratación de 156 profesionales en los hospitales de la comunidad, en distintas categorías laborales, algo más de la tercera parte facultativos especialistas del área quirúrgica, pero también personal de enfermería y de algunas otras categorías que nos garantice incremento de la utilización de quirófanos en jornada de tarde o de otras formas. La mayor parte de estas contrataciones ya se han hecho efectivas y, globalmente, suponen un incremento o un gasto autorizado, como digo, algo superior a 3,1 millón de euros. La segunda línea de trabajo que hemos adoptado es recuperar una parte de los conciertos que habíamos suprimido en el año 2012 y, concretamente, se están gestionando, ya, lógicamente, en distinto grado de materialización, 5.348 intervenciones quirúrgicas programadas y se están planificando algunas otras a la vista de cómo evolucione, cómo ha evolucionado en estos meses pasados y en los próximos, globalmente, la demora quirúrgica. En conjunto, supondrán aproximadamente en el entorno de 9 millones de euros si agotamos esa capacidad en función, insisto, de la evolución de la lista de espera. En tercer lugar, nos hemos planteado en ese análisis adaptado a cada uno de los centros hospitalarios en el que, como ustedes comprenderán, las medidas prácticamente no se toman en aquellos hospitales que tienen una demora media en el entorno de 32 días, como en el hospital Río Carrión o en otros que están en el entorno de 40 días, se han concentrado, lógicamente, más en los hospitales con mayor problema desde el punto de vista de las demoras. Pero con carácter global se han tomado medidas desde el punto de vista de la gestión de la actividad quirúrgica, de las zonas quirúrgicas, de la gestión de las unidades de admisión y de algunas otras cuestiones. Globalmente, en este periodo, se ha ido incrementando la utilización de quirófanos en el conjunto de los hospitales. De hecho, entre enero y junio del año 2013, el número medio de quirófanos utilizados ha sido de 159 frente a 135 del año anterior. El número de suspensiones de intervenciones quirúrgicas programadas también se ha venido reduciendo y estamos hablando de que en los últimos años anualmente se producen entre 4.000 y 5.000 suspensiones de intervenciones quirúrgicas programadas por razones muy diversas de carácter clínico, organizativo o de otro tipo y eso se ha venido reduciendo. Y, en tercer lugar, queremos y estamos impulsando la cirugía sin ingreso, la cirugía mayor ambulatoria, de tal manera que, en el periodo de enero a agosto de este año 2013, el número de intervenciones de cirugía sin ingreso ha sido de 63.429, aproximadamente 4.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Estas medidas, como les señalo, se adaptan a la situación de cada hospital que tiene unos indicadores distintos, unos de otros, que tiene unas peculiaridades distintas en función del tipo de actividad quirúrgica que se realiza en cada uno de ellos y con carácter general, como cuarta línea de trabajo, también hemos promovido la actualización, la renovación o la creación de comisiones quirúrgicas en todos los centros hospitalarios. En este sentido, la organización en esta materia era variable en cada uno de los centros y lo que hemos promovido es la creación de comisiones en las que participen fundamentalmente los responsables de los servicios quirúrgicos, de anestesia y de algunas otras unidades hospitalarias, asignándoles la responsabilidad de gestión de esas áreas quirúrgicas, de la gestión de las propias listas, las incorporaciones, las entradas en lista y las salidas y algunas otras competencias y esto lo recogeremos en una orden, porque así nos lo han recomendado los servicios jurídicos, que publicaremos en un periodo aproximado de 10 o 15 días para reforzar formalmente estas comisiones quirúrgicas como instrumento de mejora también del día a día de las áreas quirúrgicas de nuestros hospitales. Y en quinto lugar, hemos abordado otros aspectos que tienen menos que ver con la actividad quirúrgica y más con las indicaciones. Y para ello, hemos revisado exhaustivamente todos los protocolos que existen en todos los hospitales, en los distintos servicios quirúrgicos. Hemos consultado con sociedades científicas porque otro de los temas que creemos que debemos abordar es el de la variabilidad en las indicaciones quirúrgicas. Creo que les he comentado en alguna ocasión que en Castilla y León, como ocurre en España, las indicaciones quirúrgicas en los procesos más frecuentes tienen todavía un rango de variabilidad muy importante. Les doy algunos datos sobre las más relevantes. Cuando nosotros analizamos cuántas indicaciones quirúrgicas se hacen en nuestros hospitales por cada uno de los procesos, encontramos, por ejemplo, diferencias tan importantes como que la indicación quirúrgica de cataratas oscila entre 6,02 casos por cada mil habitantes en un hospital y 14,38 en otro hospital. Que la indicación quirúrgica por juanetes oscila entre 1,71 por mil habitantes y 3,99 por mil habitantes. O que la indicación quirúrgica para intervención de varices oscila entre 0,80 casos por mil habitantes y 4,01 casos por mil habitantes. Y esto lo que expresa es esa variabilidad clínica que creemos que tenemos que reducir globalmente pero que evidentemente esta reducción solo corresponde a los profesionales, a los clínicos, a quienes hacen esas indicaciones y esto es lo que estamos intentando poner sobre la mesa en estas comisiones quirúrgicas con las sociedades científicas y con los propios servicios quirúrgicos. Piensen ustedes que si en la medida en que estos son los procesos más frecuentes donde más variabilidad existe en la indicación, si en muchos de esos procesos todos los hospitales se adaptaran a la tasa media de indicación, estaríamos hablando de una variación de miles de casos anuales, bastantes miles en las indicaciones quirúrgicas. Si todos los hospitales adaptaran la tasa de indicación del hospital que la tiene más baja, estaríamos hablando de algunos miles de cataratas menos a intervenir y si lo adaptasen a la de mayor tasa de varios miles de cataratas más a intervenir. Por lo tanto, es una variabilidad que, insisto, corresponde a los clínicos y reduciendo progresivamente y para eso también estamos trabajando con los propios servicios clínicos y con las sociedades científicas de las especialidades que atienden a los procesos quirúrgicos más frecuentes. La perspectiva de evolución de las demoras en términos de número de pacientes y de demora media yo creo que son positivas. Ahora estamos en un periodo de menor actividad quirúrgica habitual. Creo que también hay que señalarlo. Los últimos años en el trimestre de verano entre el 30 de junio y el 30 de septiembre habitualmente se incrementan el número de pacientes en lista de espera y la demora y la demora media porque se reduce la actividad en los centros. De hecho, el pasado año este incremento en el trimestre de verano fue de 5.000 un pacientes. En el año 2011 fue de 3.796 de manera que son cifras de ese entorno. A pesar de eso las medidas que estamos incorporando yo creo que nos pueden permitir mantener aproximadamente estable en el próximo mes de septiembre la lista el número de pacientes y la demora respecto a los datos de 30 de junio. Eso nos indica su evolución lo cual quiere decir que habremos evitado entre comillas que algunos miles de casos que tradicionalmente en verano se incrementan no se incrementen y nuestra perspectiva es que al finalizar el año estemos en una demora media aproximadamente similar a la que teníamos hace un año que era del entorno de 73 días con el desarrollo del conjunto de medidas que estamos planteando. Me gustaría también decirles que el mayor compromiso que debemos asumir en mi opinión insisto es el de la discriminación de los casos graves y su priorización a pesar de que eso supone estar menos pendiente de la demora media y más pendiente de los casos más graves. Piensen ustedes que si nosotros intervenimos un proceso oncológico en un periodo con esa prioridad estamos dejando intervenir unas varices o unos juanetes que probablemente su demora media o el tiempo de espera de ese paciente sea mucho mayor que el de una persona con un cáncer de colon o de otro tipo. Y como hay más casos en espera y se indican más casos leves cataratas hernias juanetes varices etcétera si atendemos prioritariamente a lo grave tendremos menos capacidad de reducir la demora media pero me parece que la posición más sensata y más razonable es la de priorizar los casos graves y mantener ese compromiso de intervención en un periodo no superior a 30 días. Y en ese sentido también reitero el compromiso de avanzar en la mejora de la información Castilla y León es una comunidad de las pocas comunidades que trimestralmente informa de sus datos de la evolución de las demoras por centros por especialidades de los datos agregados yo debo decirle que no hemos sido capaces de conocer la demora media de varias comunidades autónomas ni siquiera la que tenían a 31 de diciembre que son los datos homogéneos que se han publicado en España hay cuatro comunidades si ustedes lo consultan en sus propios sistemas de información en sus páginas web Andalucía Rioja Baleares Castilla-La Mancha si no me equivoco que no encontrarán ustedes el dato de la demora media de que se produce en esa comunidad autónoma y que globalmente como decía al principio esos datos comparativos del ministerio y los de las comunidades autónomas nos sitúan un poco por debajo de la demora media que existe en España los datos a los que nosotros hemos podido acceder es una demora de 52 días en el País Vasco de 75 en la Comunidad de Madrid de 79 en la Comunidad de Asturias 81 en Murcia 83 en Valencia 90 en Aragón 97 en Castilla y León 100 en el conjunto del Sistema Nacional de Salud 101 en Murcia 103 en Extremadura 127 en Navarra 132 en Galicia 138 en Cataluña y 139 en Canarias y en las comunidades que antes les señalaba no hemos encontrado datos sobre la demora media en algunos casos hay datos en relación con algunos procesos con algunos hospitales datos segmentados por algunas patologías pero no hemos sido capaces de identificar la demora media que existe en esas comunidades autónomas este sistema de información de Castilla y León lógicamente vamos a mantener el compromiso de información trimestral y vamos a añadir a los datos históricos como les decía aquellos que tienen que ver con las prioridades clínicas y los tiempos o las esperas en cada uno de esos casos en función de la gravedad o de la prioridad clínica de manera que no solamente sepamos cuál es la demora media en cirugía general y digestiva que es interesante saberlo sino que conozcamos también dentro de esa especialidad cuál es la demora media en cáncer de colon o en hernia inguinal porque creo que da mejor explicación de cuál es de verdad la situación de los pacientes que están en espera que nos preocupa y que motiva estas iniciativas que hemos adoptado como les digo a partir del mes de abril que en el siguiente trimestre han tenido ya efectos positivos con la reducción de un 8% del número de pacientes en lista de espera que en la evolución de este trimestre en el que nos encontramos a pesar de la tradicional reducción de la actividad quirúrgica creo que vamos a poder mantener y que al finalizar el año yo espero lo primero que estemos manteniendo la garantía de intervención en un periodo no superior a 30 días de procesos oncológicos y de otro tipo y en segundo lugar que hayamos reducido sensiblemente el número de pacientes y de forma importante la demora media para intervenciones quirúrgicas en Castilla y León de individuos y le'deo